El Top Fish es presentado por Buena Pesca Shop, ubicado en el Centro Comercial El Recreo y Plaza Las Américas Muebles Mari, ubicado en La Yaguara y Las Mercedes Restaurante Le Coq Or, la mejor gastronomía francesa, ubicado en Las Mercedes Atún Mar, 100% puro atún Atún Paraguaná, el verdadero lomo de atún Mundo Náutico, su revista G2000, lo mejor en estructuras de eventos Coalba, distribuidor exclusivo de Sal Bahía En nuestro programa de hoy, les presentaremos la segunda válida del Top Fish Donde los equipos participantes buscarán llevarse el Gran Slam Caravalleda 2002 Con la captura de las tres especies de animales de pico La aguja azul, la aguja blanca y el pez ven También tendremos escenas increíbles de esta pesca deportiva Con mucha diversión Además, nuestras secciones, cuentos de pescadores y la pregunta del día Todo esto y mucho más en tu programa Top Fish Hola amigos, y me encuentro súper bien acompañada Aquí en el Caravalleda Yatín Club Listos para la segunda válida del circuito Top Fish Las embarcaciones ya están listas para la salida Ramiro, cuéntanos, él es del tripulante de la Tintín, ¿no? Nosotros somos organizadores, pero también somos parte O sea, que estamos participando como pescadores Estamos muy contentos, tenemos 26 barcos inscritos Ya son las 9 y 10 de la mañana O sea, que en unos 10, 15 minutos empezamos a hacer maniobras Para acomodarnos todos en la bahía Porque ya la partida será a las 9 y media en punto Así que bueno, se inicia el primer día de pesca De esta segunda válida del Top Fish Y bueno, muy contentos Súper contentos, aparte que el clima y el sol nos acompañan hoy De verdad que está súper, súper bien, ¿no? Hay poca brisa, el mar está calma Así que, bueno, lo que nos espera es que tengamos buena pesca Y aquí me encuentro en la embarcación Barracube Con el señor José Que nos va a explicar, nos va a contar Cómo se prepara para el día de hoy Bueno, con mucho ánimo Y esperando que el día sea bueno, ¿no? Que tengamos éxito y por lo menos, sobre todo disfrutar Y pasar un buen rato de este torneo que se ha hecho tan popular Bueno, y me encuentro aquí acompañado de dos caballeros En la embarcación Luna Pero que sea el capitán que me cuente Cómo se prepara para el día de hoy Bueno, como siempre, como todos los torneos Haciendo todos los preparativos Con las cañas, con las cañas, los balados Y bueno, esperando toda la suerte del mundo Porque la pesca es suerte en este momento Y he escuchado que el pique es que está salvaje Vamos a ver si es verdad Pero ese pique está salvaje por los peces Por los compañeros, por quienes No, porque hay mucha canada ahorita En el placer donde vamos ahí Un escondite que tengo yo por ahí Vamos a ver qué tal nos sale ¿Dónde está ese escondite? Eso no lo podemos decir, ¿verdad? Y menos que aquí tenemos a alguien cerquita Tranquilo, quédense tranquilo Pero yo creo que el lugar secreto está ahí al frente, ¿no? Sí Es que aquí al frente tengo una chica Es que ellas están viendo Muy bellas todas, ¿no? Ahí están mis compañeras Vamos a salir hoy Tenemos un día muy, 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 muy bueno Y espero que nos estén acompañando Claro que sí, estaremos aquí todo el día Y bueno, muchísimas gracias De verdad, muchísimos éxitos Muchísima suerte el día de hoy Que este sol nos siga acompañando todo el día Y me encuentro aquí con Javier Otro participante más que está el día de hoy Que nos cuente él mismo, ¿cómo se prepara? Bueno, ya con todas las carnadas listas Cañas, con la lancha ya toda equipada Con muchas ganas de arrancar este gran evento Y bueno ¿Cuál es el nombre de tu embarcación? Touchscreen ¿Y cuántos llevas en esa lancha? Somos cinco tripulantes Tres pescadores Y los demás Capitán, marineros, etcétera ¿Qué es lo que pretenden para el día de hoy? Montarnos en el podio mañana En este momento estamos haciendo maniobras De salida de uno de los canales De esta bella marina Caraballeda En la cual nos ha acogido Para hacer esta segunda balia Del Top Fish Tenemos al Capitán Jesús Jiménez Estamos saliendo en retroceso Porque Bien en angosto Este Donde estamos atracados Así que bueno Todo para alinearnos En la bahía Las 26 embarcaciones Que estamos participando En este torneo Para dar la partida A las 9 y media En punto Así comienza Esta competencia deportiva Desde el Club Caraballeda Son 26 embarcaciones En total Que darán su lucha Para llevarse El Gran Slam Suerte para todos Y que gane el mejor Bueno Tuvimos el Primer aviso Vamos a ver Que fue lo que le pasó Si fue un sancocho O rompió la línea Para mi rompió la línea Claro El equipo Tintín Perdió su primer animal del día Esperemos que mejoren Su técnica de pesca Mientras tanto Vamos a otras embarcaciones Para ver Como va el desarrollo De esta competencia Yes I do Y me Estaba llegó Llegó La doble Dale para adelante 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 Aguanta 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 Se metió La propela Suba los motores Suba los motores Pícala, 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 pícala para que te vayas. La pomba está liberada. Espérate. Pasa la cuchilla, pasa la cuchilla que está pegada. Está pegada. Liberada. Bájalo. 13-5-7, Guillermo Llanes. 13-5-7, Guillermo Llanes. ¡Eso! Guillo, guillo, rota. Ahí viene la doble, guillo, guillo, chola. Capitán. Capitán. La doble. Control. Control la doble. Baja la caña, guillo, guillo. Baja la caña. Ok. ¡Eso! ¿Dónde está el amarillo? ¡Ejé! ¡Ejé! Vamos a un corte comercial, así que no te muevas, que ya venimos con muchísimo más de la segunda válida del circuito Top Fish. Y bien amigos, seguimos en este interesante torneo de pesca de altura. Las embarcaciones ya se encuentran en alta mar, demostrando sus mejores técnicas y destrezas en esta ardua lucha. Recordemos que los animales de pico capturados son devueltos a su hábitat, luego de la verificación de la especie y la notificación al cueste control. Pero veamos cómo va la Tintín en esta competencia. Y en la Tintín, seguimos el Grand Slam, segunda válida del Top Fish en el Club Caraballera. Estamos como a unas 15 millas de la costa. Y bueno, nos hemos tenido suerte, seguimos dando vueltas y vueltas. Pero vamos con la Triple J, donde está nuestro compañero Víctor Benarroch, a ver cómo les está yendo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aguila! ¡Ahí! ¡apá es mi terreno! ¡Listo! ¡Gonote el momento! ¡Jejeje! Ahora vamos con la pregunta del día Vamos con la pregunta del día ¿Por qué los animales de pico tienen un pico? Joel, por favor Enciclopedia, salvar Joel Mira, bueno, eso lo estamos comentando ahorita Eso le da mayor estabilidad y rapidez al animal En el corte del agua Por eso son animales que van a nivel superficial Entre 15 y 25 metros aproximadamente Que es donde ellos se alimentan Vale, Claudia ¿Tu versión de por qué los animales de pico tienen pico? Independientemente de la naturaleza Ellos tratan de cortar los cardúmenes Y el pico les sirve como un instrumento De evolución de su especie Para poderse alimentar Yo me apunto con las dos Pero me gusta esta porque Porque la verdad es que los animales de pico Cuando entran a un cardúmen No pueden comer porque no hayan la manera De señalar o apuntar A un pescado determinado De manera que usan los picos para ir seccionando Van cortando, cortando gotardos Hasta que se paran y aíslan a unos cuantos Y ahí es donde atacan Bueno, por eso es que en la pesca Son aislados los balados Claro, por eso es que suelen atacar al balado Cuando ven una presa fácil de atacar Son animales selectivos Cautelosos Ven a la presa sola Y atacan Según el reglamento Las embarcaciones pueden salir Hasta un máximo de 40 millas Desde la sede del torneo En este caso El Club Caravallera En busca de los animales de pico Como también atunes y dorados Para la acumulación de puntos Pero veamos imágenes de esta competencia ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ahí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Listo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Je je je! ¡Je je! ¡Je je! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora veremos una entrevista que le hicimos al juez del torneo, el señor Álvaro Caballero. ¡Ay mamá! Y aquí me encuentro con el señor Caballero, el señor juez, ¿no? ¿Es así? El juez principal, sí. El juez principal, cuéntanos caballero, ¿qué te han dicho por ahí? ¿Qué se escucha? ¿Qué murmuros hay? Los murmullos son ya realidad. Hay 26 lanchas inscritas, son dos días, hoy y mañana. Como bien se sabe, esas agujas se liberan, no se embarcan porque son animales protegidos. Y por una parte y por la otra, pues existe un excelente clima de competitividad y un excelente clima respecto al mar. Esperamos que la pesca va a ser exitosa. ¿Nos puedes recordar cómo son las premiaciones? Bueno, las premiaciones son por individual, por especie, por gran slam y luego por equipos. Y hay un premio especial femenino. También hay premio para atún y para dorado, que esos son los animales que sí se embarcan y se pesan. Porque, como sabemos, son animales de olla, que se llama, que son comestibles. ¿Cuántos participantes femeninas tenemos? Creo que tenemos tres inscritas. ¡Guau! ¡Qué bien! Bueno, muchísimas gracias, caballero, por esta entrevista. Y entonces, bueno, disfrutar el día de hoy, el día de mañana, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Es así. Desearle suerte, por supuesto. Suerte y éxito. Y éxito a todos los capitanes y a todos los equipos de pesca. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gran slam, Caraballera 2012, segunda válida del top fish. Recordemos que son, estamos en la búsqueda de captura de animales de pico. Es el gran slam, las tres especies, aguja blanca, pez vela y aguja azul. Para el aguja azul tenemos un tiempo reglamentario de pesca de una hora y media. Y para el pez vela y la aguja blanca de 30 minutos. Si no se logra la captura en ese término, debe ser liberado y no cuenta ya para la puntuación. Así que, bueno, vámonos con nuestro equipo 58-58, Time Man's Release. Así que, vamos a ver cómo les está yendo. Listo, Chubo, listo. ¡Vamos! 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 Acuérdate que está el otro jugo por ahí. Gracias a la alianza del Top Fish con el equipo 5858 Tag & Release. Interesante esta captura de animales de pico, ¿cierto? Bueno, ahora nosotros vamos con nuestra sección Cuentos de Pescadores. Y ahora con nuestra sección Cuentos de Pescadores, porque estábamos aquí comentando que en definitiva la temperatura del agua influye en la pesca. Y hay distintas teorías, versiones, cuentos. Flavia, ¿qué has oído tú? Porque yo nos estaba echando unos cuentos ahorita de una teoría de unos libros que está ahí y bueno. Bueno, lo que él llama la heteroterma es lo que entendemos los pescadores, por la cual se pesca muy bien en la mañana y en la tarde, en cualquier sitio. No solamente en el mar, sino también en los ríos. Y hay un punto muerto que es justamente entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Y eso tiene su explicación. En la noche todo el proceso de enfriamiento del agua te hace que descienda unos grados. Y en esa primera franja se localizan los animales temprano en la mañana hasta las 11 de la mañana, que ya el sol calentó la superficie. Y luego hace que entre 11 y 2, que entre 11 y 2, 3 de la tarde, que es en la parte superior la que está más caliente, los animales tienden a bajar un poco. Luego empieza a disiparse el calor de nuevo cuando ya el sol baja y vuelve el proceso al contrario. Por eso es que en la tarde se vuelve a pescar bien. 5 y media de la tarde, se prorrogó media hora más este primer día de jornada de segunda valía del Top Fish, Grimes Land Carabella. Y bueno, ya no nos queda otra que recoger carnadas, recoger líneas. Es otro día y esperemos que tengamos mejor suerte, porque hubo buena pesca. Para nosotros no hubo buena suerte, pero hubo muy buena pesca. Y me encuentro nuevamente con Javier, que por ahí escuché que también son unos ganadores, ¿es cierto? Bueno, estamos montados, estamos en la pelea. Estamos ahora en cuarto lugar, liberando una aguja azul, un vela. Tuvimos un zancochito de una blanca. Y bueno, nos queda todavía un día más para seguir peleando por ese podio. Y esperemos que se los ponga un poquito a nuestro favor. Cuéntame, ¿cómo te fue? Bueno, de maravilla. Tuvimos como 10 piques de aguja blanca, cogimos 4. Tuvimos 2 azules. Entonces, cogimos una y nos salió el pez vela, pero mala suerte que se nos fue para... No, se fue para mañana. Para mañana, pero no interesaba, era hoy. Era para hoy. Hacer el gran eslan y acumular un poquito más de puntos. Pero bueno, eso es lo de hoy. Eso es lo de hoy. Cuéntame, explícame un poquitico, porque la cámara nos muestra qué significan estas velitas que están aquí, las banderitas. La primera viene una aguja azul, que es bandera blanca, una bandera azul, una blanca, dos blancas, tres blancas, cuatro blancas y, por supuesto, la bandera del Torfish, del torneo. Del torneo, perfecto. ¿Y cómo te fue? Bueno, tuvimos 100% de efectividad. ¿Pero? Bueno, nos salió una sola aguja blanca, la logramos, perfecto. Y bueno, fue lo único que vimos en todo el día. Pues entonces tenemos 100% de efectividad. Esperemos que mañana nos vaya un poquito mejor. Claro que sí. Vamos a cambiar de lugar, buscar por otra parte. ¿Y las estrategias no pueden ser también? No, te puedo revelar los secretos todavía. Si quieres mañana lo cuento, pero si lo cuento hoy, entonces todo el mundo se va a enterar y va a querer imitarnos. Pero no, yo pienso que también deberías mañana cambiar la estrategia, ¿no? Porque para ver si pescamos un poquito más, ¿no? Eso, la estrategia es buscar un lugar. Nosotros nos guiamos esta noche por las estrellas, la luna y toda la cosa. Y escogemos el sitio perfecto. Entonces mañana vamos al sitio perfecto y ya vas a ver que vamos a tener unos excelentes resultados. Y tendremos una buena pesca, Chop. Si quieres participar en nuestra sección, tu video en Top Fish, escribe la dirección que ves en pantalla. Además, desde ya estás invitado a la final de la Copa Top Fish, este 9 y 10 de noviembre en el Club Puerto Azul. Además, también una sorpresa para las mujeres. Si quieres ser una chica Top Fish, dirígete a las tiendas Buena Pesca Chop, que están ubicadas en Plaza Las Américas y El Recreo. E inscríbete. Yo soy Joana Vargas y esto fue Top Fish. El Top Fish es presentado por Buena Pesca Chop, ubicado en el Centro Comercial El Recreo y Plaza Las Américas. Muebles Mari, ubicado en La Yaguara y Las Mercedes. Restaurante Le Coq Org, la mejor gastronomía francesa, ubicado en Las Mercedes. Atún Mar, 100% puro atún. Atún Paraguaná, el verdadero lomo de atún. Mundo Náutico, su revista. G2000, lo mejor en estructuras de eventos. Coalba, distribuidor exclusivo de Salva y Yo. Mundo Náutico, la mejor gastronomía francesa, ubicado en Las Mercedes. Mundo Náutico, la mejor gastronomía francesa, ubicado en Las Mercedes. Mundo Náutico, la mejor gastronomía francesa, ubicado en Las Mercedes.